Bienvenidos a la ponencia de determinación de las fracciones de la materia orgánica en un influente proveniente de la matanza de cerdos. Mi nombre es C. Carrasquero Ferrer de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, en Guayaquil, Ecuador. Los influentes industriales se caracterizan por ser de una composición muy diversa y compleja, debido a que se generan de sistemas productivos diferentes, donde las materias primas e insumos que se utilizan le proporcionan características particulares a cada tipo de agua residual generada. Además, las aguas residuales industriales están constituidas por un amplio espectro de compuestos orgánicos con diferentes niveles de biodegradabilidad. Por lo tanto, es un desafío diseñar con facilidad un tratamiento que sea flexible y adaptable a la amplia gama de contaminantes presentes en estos efluentes. La producción intensiva de carne de cerdo se ha asociado a diferentes problemas ambientales que comprometen la calidad del agua, suelo y aire, tales como acidificación, cambio del uso del suelo y cambio climático. Las aguas residuales porcinas consisten en una mezcla de agua, orina, heces, sangre y residuos de alimentos no digeridos, por lo que se clasifican como uno de los efluentes agropecuarios con mayor carga de contaminantes. En particular, contienen un alto nivel de nitrógeno orgánico, amoníacal y fósforo total. Teniendo en cuenta que la descarga excesiva de estos contaminantes puede conducir a la eutrofización en entornos ecológicos, se requiere una regulación más estricta de las concentraciones de nutrientes de los efluentes en fuentes puntuales, como los sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como de tecnologías de mitigación adecuadas para la disposición final de estos efluentes. El objetivo de esta investigación fue determinar las fracciones de materia orgánica en un efluente de un matadero de cerdos y así proponer un tratamiento de depuración más adecuado usando reactores discontinuos secuenciales. La recolección del efluente se realizó en un matadero industrial de cerdos, de acuerdo a lo establecido en el método estándar de análisis de aguas y líquidos residuales. La caracterización físico-química consistió en la medición de los parámetros pH, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, materia orgánica medida como DQO y DBO520, las formas de nitrógeno orgánico, amoníacal, nitritos y nitratos y las formas de fósforo ortofosfatos y fósforo total. Para el fraccionamiento se utilizó un reactor por carga cuyas dimensiones fueron 14,5 centímetros de diámetro y 26 centímetros de alto, con un volumen total de 4 litros y un volumen útil de 2 litros, provisto de un sistema de agitación mecánica constituido por un motor monofásico ensamblado a un eje de acero inoxidable con un aspa de 4 alas. En todos los casos el volumen de trabajo estuvo conformado por un 30% de biomasa microbiana y el resto agua residual. Las revoluciones del motor se mantuvieron en 300 revoluciones por minuto mediante un regulador de agitación, funcionando bajo condiciones aeróbicas durante 24 horas. Este tiempo se seleccionó asumiendo que durante este periodo todo el material orgánico particulado había se liberalizado y el proceso de oxidación biológica se había completado. Los experimentos del fraccionamiento de la materia orgánica se efectuaron realizando un total de 12 repeticiones para el efluente. Los resultados se expresaron señalando la tendencia central y su dispersión determinando los coeficientes de correlación de Pearson entre las diferentes fracciones de la materia orgánica. El agua cruda proveniente del matadero de reces se caracterizó por presentar un contenido total de materia orgánica medida como DQO que óxilo entre 5.550 y 9.545 con un promedio de 8.022 miligramos por litro durante el proceso de análisis del agua residual. La sangre es el principal contaminante de las aguas residuales provenientes de la matanza de cerdos, aportando una DQO de 375 mil miligramos por cada litro de sangre. Cuando la sangre no se recolecta apropiadamente, la carga orgánica puede ser dos o tres veces mayor que en los mataderos que sí realizan un proceso de recuperación. Los valores promedio de nitrógeno total Yeldal, nitrógeno amoníacal y nitrógeno orgánico obtenidos fueron 374, 172 y 202 miligramos por litro respectivamente. Estas concentraciones se deben a compuestos como la urea en la orina y las heces de los animales que contienen cantidades apreciables de proteína no asimilada. En las secretas, el nitrógeno total se compone principalmente de nitrógeno orgánico en un 40% y nitrógeno amoníacal en un 60%. Estos, al encontrarse en proporciones considerables en los residuos líquidos porcícolas, provocan efectos de eutrofización en los cuerpos de agua receptores. Con respecto al pH y la alcalinidad, estos efluentes presentaron un valor de pH entre 7,31 y 7,43. Se caracterizaron por presentar una alcalinidad total que se mantuvo entre 1,200 y 1,450 miligramos de carbonato de calcio por litro. Las aguas residuales porcícolas tienden a tener pH neutros y ligeramente ácidos. A partir del fraccionamiento se conoció que el 83,9% del adecuado total puede ser removida por la acción de los microorganismos en un tratamiento biológico y que la concentración de materia orgánica inerte soluble fue de 427 miligramos por litro, por lo que un tratamiento en reactores por carga secuencial no podrá generar un efluente que cumpla la normativa para descarga en cuerpos de agua que establece 350 miligramos por litro como límite máximo. Debe entonces aplicarse un tratamiento posterior al reactor. De preferencia, este tratamiento debe ser físico-químico, pudiéndose aplicar coagulación-floculación, absorción y precipitación. Para todos los ensayos realizados de fraccionamiento de la DQO, la DQO biodegradable total siempre fue mayor que la DQO no biodegradable total. De esta manera, la DQO biodegradable total óxiló entre 79,6 y 88,2% con una media de 83,8%. Mientras que la DQO no biodegradable total varió del 11,8 al 20,4%, con una media de 16,1%. Con respecto a la clasificación de la DQO biodegradable total, la DQO fácilmente biodegradable siempre fue menor que la DQO lentamente biodegradable. La primera representó del 33,5 al 40,1% de la DQO biodegradable total, con una media de 36,8%. La DQO lentamente biodegradable representó del 60 al 66,6% de la DQO biodegradable total, con una media de 63,3%. Para los tratamientos biológicos de fluentes industriales, es preferible que la materia orgánica esté en forma de DQO fácilmente biodegradable, ya que por el tamaño de sus partículas, el requerimiento energético para atravesar la pared celular de las bacterias que realizan el proceso de degradación es mi. La DQO no biodegradable total en el efluente industrial fue de 16,1%, constituida en su mayoría por la DQO no biodegradable particulada, un 11,4%, mientras que el 5,9% restante correspondió a la fracción soluble inerte. El contenido de materia orgánica no biodegradable soluble en estos efluentes puede estar asociado a compuestos contaminantes emergentes, específicamente antibióticos veterinarios que se han utilizado ampliamente en la cría de animales, como aditivos para piensos y para fines profilácticos y terapéuticos. Para conocer con más detalle la relación de la DQO del efluente industrial con cada una de sus fracciones, se realizó una matriz de correlación de Pearson. Para la DQO biodegradable total, se obtuvieron correlaciones significativas de los componentes biodegradables, indicando que la DQO biodegradable total fue más dependiente de la DQO lentamente biodegradable, con un coeficiente de Pearson de 0,932. En relación a la fracción no biodegradable de la DQO, se obtuvo significancia entre la no biodegradable total y la no biodegradable particulada, con un coeficiente de correlación positivo de 0,961. De manera que la DQO no biodegradable particulada fue la que presentó mayor influencia sobre la DQO no biodegradable total. Para finalizar, como conclusión se tiene que la DQO biodegradable total del efluente proveniente de la matanza de cerdos estuvo constituida por 30,1% de DQO fácilmente biodegradable y 53,2% de DQO lentamente biodegradable. Mientras que la DQO no biodegradable total estuvo constituida por 5,9% de no biodegradable soluble y 11,4% de no biodegradable particulada. El tratamiento en el tractor por carga secuencial no podrá generar un efluente que cumpla la normativa para la descarga a cuerpos de agua. Debe aplicarse entonces un tratamiento físico-químico posterior al reactor. Gracias por su atención. Un saludo fraterno desde Guayaquil, Ecuador.